Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando... Bienvenidos al programa. Hoy estamos festejando a papá con todo el cariño. Hola papá, ¿cómo están los presentes, los ausentes, todos? Bueno, es que si no hubiera los dos, mamá y papá, él puso una semilla importantísima. Y aquí estamos. Qué alegría poder celebrar este acontecimiento de amor que nos da como resultado la magia, el milagro de la vida. Así que lo menos que podemos hacer es de verdad ubicar a papá en el lugar que corresponde para que nosotros estemos bien. Así que, bienvenidos a casa. Esto es La Mujer Actual. Y como siempre, agradezco a mi equipazo de producción. Ahí están mis tres mosqueteros. Yvette González Sánchez, Miguel Ángel Mojica Montiel, Alejandro Salazar. Hacemos televisión y crece la familia. En el switcher, Luis Ramírez, generador de caracteres, Gaby Castro. Playout, Carmen Gutiérrez. Operador de audio, César Mendoza. Ingeniero de televisión, Francisco Huerta. Y bueno, esto es una fiesta. A los que son papás del equipo, felicidades. Y a nuestros papás, bueno, les traigo un programa verdaderamente interesante. Hoy Margarita Chávez, Margarita Naturalmente en su sección de Naturismo y Nutrición, Armando Alberto León, nos trae dinastías musicales. Ya verán qué sabroso se pone eso. El doctor Manuel Lavariega Sarachaga recuerda a los papás, a los varones en general, que hay que cuidar la salud. Las cosas básicas que debe saber un caballero, un señor, para atenderse. Desde un niño, desde chiquitos, entender que la salud es el tesoro más grande. Y abro programa con dos amigos queridísimos, que de verdad, desde que los conozco, han llenado mi corazón de amor. Por un lado, tenemos a un actor, director, un hombre que siempre que hace sus espectáculos unipersonales, llena, donde sea. Lo admiro y lo respeto mucho. Felipe Najero. Muchas gracias, Janet. Qué honor estar aquí y en este día tan especial. Y no vienes de la doña. No, vengo de papá. Hoy eres tú, hoy eres tú, el papá. Y estás casado desde hace cuántos años. Ya 13 años, 13 años casado y de relación 23. Con Jaime Morales, que es otro amigo queridísimo, al que aprecio y vale oro. Su amistad para mí vale oro. Gracias por decir que sí. Papás queridos, buenos días. Buenos días, Janet. De verdad, es un honor estar contigo, con Janet. La parte más emprendedora de la radio. Qué bonito. Eso lo voy a guardar, esa frase. Es que siempre tienes gente interesante, siempre le das algo al público, qué hacer, cómo hacer. Y eso es el mejor emprendimiento que puede uno tener. Y decirlo en la radio, ante tantas personas y pretendiendo primero solo a las mujeres. Y bueno, ahora nos hablas a todas las personas. A las familias. Es maravilloso. Y a tu público, pues muchísimas gracias por tenernos aquí. Tengo una familia especial invitada el día de hoy, porque cuando se casaron Jaime y Felipe decidieron en verdad formar una familia. No solamente ser una pareja, que se casaran, que consolidaran su unión, sino decidieron buscar tener un hijo. ¿Cómo nació eso? Exacto. ¿Cómo nació eso? Pues mira, es bien importante siempre decir, Janet, que uno puede formar familia con uno mismo, con su alma, con sus recuerdos, con su entorno. Y puede uno formar familia también solo con la pareja. Pero pues nosotros decidimos formar familia también con hijos. Y fue así que buscamos pues la adopción, fue a través de la adopción. Y a los dos años ya estaba en nuestra casa una bebé hermosa de cuatro meses que se llama Alejandra y que ahora tiene once años y ya está entrando casi al adolescente. Alejandra tiene la fortuna de dos papás y dos papás presentes, muy ocupados, pero no sé cómo le hacen para estar tan presentes, porque Alejandra siempre ha tenido a sus papás. Qué fortuna tener dos, ¿no? Pues mira, cuando menos es algo que a ella le hace muy feliz, porque en la escuela es como muy cool todavía tener dos papás. Entonces Alejandra es la cool de la escuela que tiene dos papás. Y por otro lado es, primero yo creo que la gran suerte fue no haberlo tenido tan jóvenes, donde ya teníamos la vida más resuelta y eso te permite estar más presente. Porque cuando uno habla de papás y madres no presentes es porque están generalmente consiguiendo la comida, buscando el bienestar, ¿no? Entonces, en nuestro caso ha habido la posibilidad de estar presentes, sino él, yo, juntos, y tenemos la ventaja de tener a alguien desde hace mucho tiempo que nos cuida a todos. La nanita de los tres. La nanita de los tres, ella es la que nos cuida a todos, ¿no? Entonces eso nos hace tener un privilegio enorme para tener esta familia. Pero, ¿cómo explicarle a Alejandra que tiene una familia diferente? Pues mira, no hubo necesidad de explicarlo. Primero, cuando tú adoptas estás obligado a decir que eres una familia adoptiva. Entonces no hay como antes en las telenovelas que de repente a los 18 años te das cuenta que tu padre, tu verdadero padre es el dueño de la hacienda. Sí. No, aquí desde el primer día. Y además es obvio, si son dos señores, pues algo no es tan... Sí, pero un niño eso no lo entiende. Sí, sí lo entienden, lo van comprendiendo. Y en nuestro caso, pues lo primero que hicimos fue siempre decirle que era nuestra hija del corazón. Somos una familia del corazón. Alejandra ha regresado a la estancia de donde nos la dieron en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y siempre ha dicho ella que ella es una hija del corazón. Entonces tiene esa claridad enorme. ¿Qué tan complicado es para una pareja como la que conforman ustedes lograr la adopción, Felipe? Creo que es complicado para cualquier pareja entrar a un proceso porque es un proceso de estudios donde tienes que ir con especialistas. Te hacen exámenes psicológicos. Lo que no nos hacen a los papás naturales. Lo que no nos hacen a los papás tradicionales, efectivamente. Y creo que no es una mala idea hacer una buena reflexión cada vez que vas a decidir ser papá o embarazarte. Porque implica una responsabilidad grande. A mí me parece que el examen que nos hicieron nos estrujó, nos exigió, pero creo que también nos puso en el tono en el que tendríamos que estar para recibir a Alejandra. En aquel entonces, 2010, lo que primero hicimos fue ir al DIF nacional. Y bueno, pues nos topamos con un caos en el sentido de que, pues, y su esposa. Y yo le decía, no, no es esposa, es esposo. Y entonces, pues, se ponía nervioso el señor. Y luego escribía algo y me decía, pero póngame aquí el nombre de su esposa. Y le decía, mire, no se preocupe, yo le lleno la hoja. No pasa nada, pero pues ya vayan cambiándole, ¿no? Porque tendría que ser persona uno, persona dos, ¿no? Pero hay que ser muy valiente para esas cosas. Sabíamos que íbamos a vivir un poco eso. Claro. Ahí terminamos, finalmente no quisimos seguir ahí. Y nos fuimos justo a la Procuraduría del Distrito Federal en aquel entonces. Y allí había mucho más apertura. Ya estaban sensibilizados, ya habían tomado cursos de sensibilización para parejas del mismo sexo. Y eso nos cambió totalmente la tónica. Y, bueno, nos volvieron a hacer los exámenes ahí. Dejamos el otro procedimiento. Y te digo, en un año y medio ya estaba Alejandra en nuestra casa con cuatro meses. Había que preparar todo. Había que cambiar la casa. Había que comprar. Digo, y aparte, una niña. Porque ahí no sabes si te van a dar una niña o un niño. Hay la posibilidad de decir qué preferirías. ¿Y tú pusiste niña? Nosotros decidimos que niña por nuestros propios prejuicios. O sea, nosotros pensamos, si es un niño y cuando vaya al colegio invite a sus amigos, niños, que van a pensar, sus padres, que van a la casa de los Jotos. Una cosa, nuestros propios prejuicios, los miedos que traes ahí, terrible, dijimos, va a ser más leve si tienes una niña. Hoy vemos que no es real esa parte. Pero fíjate que lo de menos es adaptar una casa, es comprar una cuna, es cambiar tu percepción de vida. Eso es. Yo he contado de que corríamos antes en los viveros de Coyoacán. Se nota que ya no corro en los viveros de Coyoacán. Sí, yo toda la vida he pensado que la muerte pues llega y se acabó. Y siempre pensé que podía ir, mañana podía yo morirme. Iba yo corriendo en los viveros y de repente me detuve a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque me había dado cuenta que ya no me podía morir. Ahora tenía la responsabilidad de una hija. Un motivo más para continuar. Entonces eso me estrujó, bueno, hoy me estruja, ¿no? Porque si yo me moría mañana, bueno, pues Felipe se iba a quedar con mi fortuna y no pasaba nada. ¡Ay, qué bonito! Pero pensar que no iba a acompañar a Alejandra en el camino de la vida, eso me simbró para siempre. ¿Cuál sería el mensaje hoy, Felipe, que es Día del Padre, para los papás que están en sintonía con nosotros? Por favor, cierra tú. Creo que tiene que ser amor, amor incondicional. Abrazar, escuchar, dialogar todo el tiempo, pero principalmente amor incondicional. ¿Tú lo recibiste de tu papá? No. Era una pregunta obligada. ¿Tú, Jaime? No, por supuesto que no. ¡Guau! Pero lo más importante es que no tenemos que comprender, tenemos que respetar. Eso es. Exacto. ¿Ves? Respeta a tus hijos, trata de informarte, porque cada niño viene con una aventura diferente. Y a eso, como padres, tenemos la responsabilidad de ayudarles a perseguir esa aventura. Cómo no los voy a querer. Siempre que los veo, me dejan una lección de vida. Gracias, Felipe, por estar aquí. Un beso para Alejandra con todo mi amor. Feliz Día del Padre. Gracias, Jaime. Te admiro, te respeto y feliz Día del Padre. Muchísimas gracias, Janet. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto es La Mujer Actual. Regreso. Hoy tengo que decirte, papá, que te quiero mucho. En La Mujer Actual, expresamos nuestros sentimientos. Felicidades, papá. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx La Mujer Actual.mx La Mujer Actual.mx Gracias.